¡Vamos a robar! ¡Vamos! 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 Pues en general las fiestas se han desarrollado bastante bien, más o menos han cumplido las perspectivas de la corporación, un pequeño deslucimiento en el tema de los encierros taurinos, perdón, sí, de los encierros taurinos por el campo, que la verdad no han entrado nada más que un torre el primero y otro torre el segundo, no nos ha gustado, la verdad, pedimos disculpas a la población por no haber podido, pero eso son circunstancias que no tenemos nosotros, las responsabilidades que nos quedan, pero no hay más. Por el resto de los festejos, la gente contenta, entusiasmada, bien, han cumplido las esperanzas de la corporación, las perspectivas que teníamos, vamos, con un, no me voy a atrever a dar números, pero vamos, de un 5 para arriba, con bastantes orejas, los toros han estado a la altura, los toreros lo han hecho francamente bien, y los novilleros, pues bueno, se han salido, ha estado todo bastante bien. ¿Tiene bastante animación en las calles, no? Lo de las calles yo no sé, yo esto ya voy a tener que hacer más calles porque prácticamente ya no cabe la gente en las calles de Carbonero, bastante animación, pero es que es desde primero a la mañana, saltan los toros y ya aquí el jolgorion acaba, pues hasta últimas horas de la noche. La verdad es que la noche ha decaído un poquito, pero vamos, ha decaído a partir de las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, pues seguimos teniendo buen ambiente en Carbonero, pero lo que es la hora del vermú, lo que es la hora de, bueno, que el vermú ya no es vermú, este vermú de Carbonero se alarga ya hasta las 6, las 7 de la tarde, porque ayer estaban los bares a las 9 de la noche, cuando salíamos de los toros, estaban todavía con el mismo bullicio que tenían a las 12, la 1 del mediodía. Entonces, la verdad, eso es motivo de satisfacción y de alegría dentro de la población porque, bueno, la gente está contenta y se divierte.